Música Cuatro nuevas familias que antes vivían en peligro por inundación, ahora están tranquilas y felices, pues están disfrutando de una vivienda propia que el Plan Jarillón de Cali les ha entregado para mitigarles su riesgo. Estoy muy feliz, muy contenta porque tengo vivienda nueva, gracias a Dios, a la vida del Plan Jarillón que me regaló esta vivienda. A la fecha ya son 2.040 las familias que vivían sobre el Jarillón y las lagunas Charco Azul y Pondaje, quienes han atendido al llamado que ha hecho la Alcaldía de Cali para liberar el terreno donde se encontraban en alto riesgo. Yo les doy muchas gracias a Dios, primeramente a Dios le doy gracias por esta vivienda que nos da y a todas las personas de la Jarillón, con Secretaría de Vivienda, que estuvieron ahí al pie de mí desde el momento que empezó el proyecto hasta el día de hoy que me entregaron mi apartamento. Alegre porque al fin tengo mi casita y tanto que le pedí a Dios, a Dios me la consiguió. Duré años allá en la invasión, picado de zancudos, malos olores, de todo un poquito peligro, pero gracias a Dios, Dios me dio una vivienda adivina ahora con mi hijo. Estoy feliz que me dieron mi casita. Los nuevos propietarios que provenían de Nueva Ilusión ahora gozan de un apartamento en el proyecto habitacional Altos de Santa Elena, ubicado al sur de la ciudad de Cali.